...para la propuesta de la plana económica mayor para Oaxaca. Pero entre los proyectos, además de este, está la conectividad que queremos que la Oaxaca para impulsar su desarrollo, destaco lo que el gobierno viene impulsando, destaco ya trabajando para lograr la debida conectividad entre Oaxaca y el disco de Tebaltepec, una nueva autopista, y lo mismo para la Oaxaca, con la costa, los proyectos que van a impulsar, que se entregaron a los departamentos de Oaxaca para acentrar su oportuna comprensión en muy poco tiempo. Decerra también, como él lo refirió en su intervención, la conexión en el disco de Tebaltepec. Desde Salida Cruz hasta Oaxaca, en fin de semana serán los dos progresadores. Y felicito realmente la intervención del gobierno que ha tenido para destrabar proyectos particularmente los de generación de energía eólica, que por años estuvieron frenados y que a la final intervención del gobierno ha permitido que hoy este recurso. Les deseas a todos estos cuerpos que sin duda...